Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita, interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo, interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante, interpretando a papá, y la tía Eli, interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! Vive y crece sanamente. Con la luz de Cristo en nuestros corazones, con la cámara ocular de tu imaginación, y con la acción de un verdadero soldado de Cristo, luces, cámara, acción. Nuestra interpretación de hoy se titula Alimentos saludables. En Génesis 1.11, tu Biblia dice... Dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla. Génesis 1.11 Mamá, me gusta acompañarte al mercado porque veo mucha comida. Es amplia la variedad de frutas y verduras que podemos comprar para preparar la comida. Jesús nos ha dado alimentos en abundancia para que los disfrutemos. A mí me gusta mucho la fruta. Las frutas y las verduras son muy saludables, por eso es bueno que ustedes las coman. A veces las preparo de una manera, a veces de otra, porque quiero que crezcan grandes y fuertes y no se enfermen. Voy a comprar unas ricas calabacitas para prepararlas con maíz tierno. Verán qué sabrosas. Todos los alimentos que Jesús nos ha dado podemos disfrutarlos agradecidos. ¿Te gustan las verduras y las frutas? A mí me gustan mucho, sobre todo las verdes. ¿Ah, sí? ¿Son muy ricas? Espero que sí, porque te ayudan a crecer fuerte y sano. Agradece a Jesús por darte ricos alimentos. Gracias a Jesús por los ricos alimentos que nos da. ¡Ay, qué divertido! Fue hacer toda la interpretación mercando y viendo todas esas hojitas verdecitas. Me gustó mucho, tía. Qué bueno que la hayan pasado bien. Bueno, Alejo, cuéntanos cuál es la actividad del día de hoy. Pues hoy vamos a ver el refrigerador, a ver qué verduras y frutas encontramos. Así que, amiguitos, pidan permiso a mamá, o a la tía, o a la abuela para hacer esto, o a papá, o al abuelo, o al tío, para poder abrir el refrigerador y mirar a ver qué frutas y verduras tienen. ¡Ay, qué divertido! Yo ya quiero ir, tía. Bueno, Filomena, pero antes hay algo muy importante. ¡Claro, Filomena, la oración! Sí, ya lo sé. Están listos todos. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, gracias por darnos todos los alimentos saludables. Por las frutas, las verduras, las hojitas tostaditas y todas las cosas ricas que tú nos das. Todo esto te lo agradecemos y te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. ¡Amén! 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 Recuerden, amiguitos, que si Dios permite, por aquí estaremos nuevamente mañana. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta pronto, amiguitos! Dios les bendiga. Reflexiones Matinales.com